Bueno chicos, cuéntenos un poco, ustedes hace un tiempo que están trabajando en un proyecto, cuéntenos de qué se trata. Bueno, nuestro proyecto se basa en la separación de la basura en origen, es decir, cada uno desde su casa va a tener que separar la basura, tanto digamos orgánico como inorgánico. El proyecto está, digamos, avalado por la municipalidad, trabajamos conjuntamente la municipalidad y nuestra institución. Bueno, contame un poco cuánto hace que están trabajando con esto y si ya hubo algunos resultados. Bueno, el proyecto se comenzó a realizar mediados de año, tuvimos un viaje a la localidad de La Para para aprender nuevos conocimientos para realizar el proyecto y ya el mes que viene vamos a realizar las encuestas y el proyecto se comenzará a realizar en sí el año próximo. A raíz de este proyecto tuvieron un viaje a Córdoba, contanos un poco los detalles de este viaje y el por qué. Bueno, nosotros fuimos a presentar el proyecto al cuarto taller de innovación social, que tiene como fin, o sea, varios colegios van, presentan sus proyectos y de ahí surgen varios ganadores. Bueno, nosotros obtuvimos el primer premio, el primer lugar y tuvimos la posibilidad de elegir dos premios. Uno que es para todo nuestro curso, que se trata de una charla de cuatro horas y otro es una capacitación online de la Universidad Siglo XXI. Bueno, chicos, cuando uno lleva adelante estos desafíos, obvio que va con toda la esperanza, ¿esperaban este resultado? Nosotros la verdad que fuimos para hacer conocer el proyecto a nivel provincial y porque lo aprovechamos como una oportunidad para demostrar que por más que seamos una pequeña localidad, podemos empezar y ser pioneros en cuanto a esto del reciclaje y la separación de basura. Bueno, y ahora con todas las ganas, a poner empeño y continuar con todo lo que es separación de residuos domiciliarios. Sí, esperamos que todos los habitantes de la localidad se pongan, o sea, les guste y participen y estén de acuerdo con separar la basura y que lo lleven a cabo porque es muy bueno para implementarlo y llevarlo a cabo. Bueno, chicos, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.